¿Cuándo me digáis? Sí, a mí cuando me digáis. ¿Sí? Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a empezar mostrando mi solidaridad y la del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Cómo Podem en Marea con los vecinos y las vecinas de Murcia, que hoy están defendiendo su ciudad, en especial o especial mención a la plataforma ProSoterramiento, que, como saben, está defendiendo la calidad de vida en su ciudad y que no queden los vecinos y las vecinas murcianas separadas por un muro para que pueda pasar el ave cuando hay otras opciones, como el soterramiento, que permitirían que la ciudad permanezca unida. De nuevo estamos viendo como la actitud del Gobierno del Partido Popular está siendo más la del porrazo y la del palo que la del diálogo con los vecinos y con las vecinas y, por tanto, mostrar nuestra solidaridad y todo el apoyo a los vecinos que defienden su tierra, que defienden su ciudad, que defienden sus derechos, incluso pese a la actitud autoritaria y violenta de un Gobierno como el Partido Popular. Y entro en el tema que supongo que les interesa a ustedes, con el que nosotros estamos muy preocupados y que está ocupando el conjunto de la actualidad informativa del país, con un primer mensaje inicial muy claro al Partido Popular, que cesen ya en la actitud autoritaria, en la actitud violenta y en esa actitud agresiva que estamos viendo en los últimos días de sus principales portavoces, incluso destacadas figuras del Gobierno, como la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, también del portavoz parlamentario. Yo he visto muchísima agresividad en las palabras del señor Hernando y creo que es momento de diálogo, es momento de serenidad, más cuando están ocupando, son la fuerza que ocupa en estos momentos, la responsabilidad del Gobierno. Entiendo que estén nerviosos, porque creo que saben que han cometido un error de dimensiones desproporcionadas en Cataluña y en España. Nosotros se lo dijimos la semana pasada, se lo pudimos decir en la sesión de control al Gobierno, pero por favor que abandonen ya la violencia y las actitudes agresivas que estamos viendo hoy en sus portavoces. He visto a varios de ellos decir que los ciudadanos que ejercen sus derechos, que ejercen el derecho constitucional a la expresión, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, que son derechos constitucionales y por tanto los ciudadanos y las ciudadanas que los ejercen están cumpliendo la ley. He visto denominar a esos ciudadanos que están cumpliendo la ley y ejerciendo los derechos que son base de la democracia, llamarles nazis. Me recuerda a cuando la señora Cifuentes, a cuando sus señorías del Partido Popular, llamaban nazis a las personas que parábamos desahucios y que hoy en día siguen a pie de calle parando desahucios, que cesen en su actitud autoritaria, agresiva y violenta. Es tiempo de hacer las cosas de otra manera, es tiempo de hacer las cosas con diálogo y de privilegiar la democracia frente al autoritarismo. El Partido Popular está haciendo que España sea la vergüenza de Europa y la vergüenza de todo el mundo desde el momento en el que ha renunciado al diálogo y ha aplicado solamente la política del porrazo, la política de la violencia, que es la antipolítica. De todos los caminos posibles que había, el Partido Popular ha elegido el peor de todos, que es el de la violencia y el de la represión. Y después de que hemos visto cómo en Cataluña ha fracasado y en toda España esa estrategia de represión, el Partido Popular tenía dos opciones, rectificar y sentarse a negociar o seguir profundizando la brecha, seguir profundizando la fractura y seguir profundizando en la violencia. ¿Qué han elegido? ¿La negociación y el diálogo? No, la represión, el aumento de la agresividad y el aumento de la violencia. Y creo que es momento de que el Partido Popular reconozca por salud democrática, por el bien de España, que ha fracasado, que la estrategia del señor Mariano Rajoy, del presidente del Gobierno, esa estrategia autoritaria, represiva y violenta, ha fracasado y que en España es un clamor que la ciudadanía quiere democracia y quiere poder expresar sus ideas en libertad. La estrategia del señor Rajoy, la estrategia del Partido Popular, la estrategia del Gobierno, ha fracasado en primer lugar porque tenemos casi 900 personas heridas por ejercer sus derechos de forma democrática, por un Partido Popular que ha aplicado la política del porrazo ante ciudadanos y ciudadanas indefensas que solamente estaban ejerciendo sus derechos. Y también ha cometido una grave irresponsabilidad poniendo en el disparadero a la fuerza pública de nuestro país. Que, por cierto, aprovecho en nombre de mi grupo también para mandar un mensaje de solidaridad a todos esos policías, a todos esos guardias civiles que están haciendo todo lo posible por cumplir con su trabajo y con la Constitución pese a las irresponsables órdenes que se les están dando desde el Gobierno. Solamente un Gobierno irresponsable, solamente un Gobierno que no quiere a su patria, coloca a la fuerza pública, coloca a la policía y coloca a la Guardia Civil en contra de la ciudadanía. Y los mayores enemigos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son quienes nunca han reconocido sus derechos sindicales, quienes no quieren meter dinero para que tengan chalecos antibalas y medios decentes para combatir la corrupción y para proteger los derechos y libertades en nuestro país, quienes nunca han peleado por su equiparación salarial, por la equiparación salarial entre las diferentes fuerzas públicas y hoy cometen la grave irresponsabilidad de poner a la fuerza pública en Cataluña y en España en contra de los ciudadanos. Son sus principales enemigos. El Partido Popular es también enemigo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e insisto en pedir que cesen ya esa actitud violenta, represiva y autoritaria que está también poniendo en el disparadero a la fuerza pública de nuestro país. También el Gobierno del Partido Popular y el señor Mariano Rajoy han fracasado en el respeto a la ley y a los derechos civiles que forman la base de la democracia. Quiero recordarles, porque al Partido Popular se le olvida muy a menudo, demasiado a menudo, que el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho a la libertad de expresión no son antojos, son derechos fundamentales, constitutivos de la base de la democracia. Y los ciudadanos, cuando los ejercen, cuando ejercen su derecho a manifestarse o a expresarse, están cumpliendo la ley y cumpliendo la Constitución. Lo que no es legal es utilizar balas de goma en Cataluña, que, por cierto, han dejado a un ciudadano que puede que quede tuerto y que está en el hospital herido grave, a pesar de la irresponsabilidad que estamos escuchando estos días al Gobierno del Partido Popular y a sus portavoces, decir que los heridos son de mentira. No son de mentira y más valdría que hubiesen dicho desde el minuto uno, hubiesen hecho una comparecencia pública para solidarizarse y mostrar su apoyo y su cariño a personas que han resultado heridas por ejercer sus derechos y por cumplir la ley con una actitud de incumplimiento evidente de la ley por parte del Gobierno que utiliza balas de goma en Cataluña cuando esas balas de goma están prohibidas. Insisto, es el Partido Popular y no la ciudadanía quien está muy acostumbrado a vivir fuera de la ley. Y aprovecho para recordarles otra noticia. Hoy el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que las devoluciones en caliente que han sido de forma reiterada defendidas en esta Cámara en la sede de la soberanía popular por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y por el señor Zoido que las devoluciones en caliente lo dice Europa no lo dice mi grupo parlamentario son ilegales. La diferencia es que las ilegalidades que comete el Partido Popular las pagamos del bolsillo de todos los españoles y de todas las españolas porque hacer devoluciones en caliente que dice Europa que son ilegales puede costarnos una multa a España que va a salir del dinero de todos los españoles. El Partido Popular ha fracasado también porque ha deteriorado gravemente gravemente la convivencia en Cataluña y en España. Y saben ustedes ha convertido lo que era una crisis territorial y que sigue siendo una crisis territorial de grandes dimensiones en una crisis democrática. Cada golpe que se ha dado a un ciudadano o a una ciudadana de Cataluña el pasado domingo y que se pueda seguir dando estos días es un golpe a la democracia y es un golpe al conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas españolas. Y eso contrasta con el ejemplo ciudadano que también mi grupo quiere reconocer. Ese ejemplo de la vía pacífica de la vía dialogada ciudadanos que ejercen sus derechos que cumplen la ley que quieren expresarse que dicen alto y claro que en el siglo XXI en España que en una democracia no hay nadie que pueda callar la voz de la gente. Mi reconocimiento y el reconocimiento de mi grupo a todos los miles de ciudadanos y ciudadanas que están saliendo a la calle a cumplir la ley ejerciendo sus derechos constitucionales y defendiendo la democracia y también a los servicios de emergencia a los bomberos que están realizando una labor de mediación y de defensa de la democracia frente al autoritarismo del PP que merece el mayor de nuestros reconocimientos. Y les decía antes también ha fracasado y es prueba evidente que el Partido Popular ha sido el que con más evidencia ha internacionalizado el conflicto convirtiendo a España en una vergüenza para el conjunto del mundo trasladando una imagen de España autoritaria, violenta, represiva cuando España y Cataluña somos naciones de paz, de convivencia, de fraternidad. Cuando nuestras ciudadanías quieren democracia y convivencia el Partido Popular internacionaliza este conflicto convirtiéndonos en una vergüenza para el conjunto del mundo y trasladando una imagen autoritaria y represiva que España no se merece. El presidente del gobierno está expulsando a Cataluña fuera de España pero también está expulsando a España fuera de Europa y fuera del marco de las democracias occidentales. Y en definitiva el Partido Popular no tiene una propuesta política ni para Cataluña ni para España. Pablo Iglesias y Xavi Duménez son los dos únicos líderes que están proponiendo y están poniendo encima de la mesa hoy una solución política muy concreta además por una parte diálogo por eso nosotros mañana a las 12 convocamos mantendremos esa mesa de partidos por la libertad por la democracia por la convivencia y por la fraternidad el diálogo y la democracia con un referéndum pactado y con garantías para que sean los catalanes los que puedan expresarse. Saben ustedes que será mañana a las 12 si tienen alguna duda les responderé de inmediato y en esa mesa no solamente vamos a reiterar nuestra defensa de la democracia y de los derechos civiles vamos a sentarnos a buscar soluciones en dos vías muy concretas una abrir caminos constituyentes para España y para Cataluña para salir de esta crisis con un nuevo acuerdo que sean los ciudadanos y las ciudadanas las que construyan y en segundo lugar apostar por la mediación internacional en línea de lo que ha planteado Ada Colau también la alcaldesa de Barcelona también saben ustedes llevamos semanas pidiendo la comparecencia urgente del presidente del gobierno de Mariano Rajoy hoy hemos hablado de ello en la junta de portavoces esa comparecencia no se ha podido producir porque el partido socialista se negó en su momento nosotros hemos pedido que sea esta semana y creemos que no hay que esperar a que pasen más cosas las horas los minutos en estos momentos cuentan y son oro y por tanto creemos que es urgente que el presidente del gobierno comparezca esta semana ante el congreso de los diputados ante la sede de la soberanía nacional para encontrar soluciones y miren se lo he dicho pero les insisto nosotros rechazamos la estrategia autoritaria del partido popular y de ciudadanos que está siendo apoyada por el partido socialista y les digo muy claramente mientras el partido socialista siga apoyando la estrategia autoritaria violenta y represiva del partido popular vamos a estar mucho más lejos va a ser mucho más difícil poder iniciar el camino del diálogo así que también un mensaje para los compañeros y las compañeras socialistas que por favor rectifiquen y que no se queden al margen que no le pidan a Mariano Rajoy que es el comandante de la estrategia del porrazo que no le pidan que dialogue que no pidan diálogo y que se sienten a dialogar mañana tenemos una oportunidad en esa mesa por la fraternidad por la convivencia y por la democracia y queremos pedirles honestamente sinceramente que dejen de pedir diálogo y que se sienten a dialogar porque podemos encontrar soluciones e insisto los minutos las horas son de gran valor en estos momentos y termino con un mensaje más claro aún si cabe el momento que vivimos es de extremada gravedad y de extremada urgencia y es urgente encontrar soluciones o echamos al partido popular o lo vamos a lamentar todos y todas así que le pido por favor a los compañeros y compañeras socialistas que rectifiquen en su actitud de apoyo a la estrategia autoritaria del partido popular que se vengan al lado de la democracia que dejen de pedir diálogo y que dialoguen porque o echamos al partido popular del gobierno de España o lo vamos a lamentar todos y todas la mediación internacional les anunciaba las líneas en las que estamos trabajando que las reflejaba muy bien por una parte esa mediación internacional para tratar de fortalecer esa vía del diálogo frente a la vía de la confrontación de la agresividad y de la violencia y la posibilidad de plantear horizontes constituyentes para Cataluña y para España que nos permitan refundar los consensos que ahora mismo están en quiebra no porque los ciudadanos los hayan quebrado sino porque el partido popular con su actitud los ha quebrado desde hace mucho tiempo las propuestas concretas en las que les han informado o les hemos informado ya Xavi Dumén y Pablo Iglesias llevan trabajando desde ayer hablando con diferentes expertos con las formaciones políticas vamos a trabajarlas en esta mesa nosotros estamos trabajando en algunas y me permitirán que esperemos a mañana para planteárselas primero a los diferentes formaciones políticas y personas que vengan a esa mesa y también escuchar sus propuestas quiero decir con esto que nos dejen trabajar un poquito más para concretarlo y para aterrizarlo y que será mañana cuando lo hagamos y cuando les podremos informar de todo ello en las comparecencias que haremos después de la rueda en esa misma línea vamos a ver estamos trabajando en ello y mañana les podremos dar más información también una vez escuchados a todas las formaciones políticas y representantes que participan de la mesa y perdonad que tengo que beber agua que estoy enferma decidme decidme quería preguntarle qué le parece que el PSOE anuncie que va a pedir la reprobación de la vicepresidenta y si ustedes se van a sumar a esa reprobación también saber si su grupo condena el acto que están sufriendo los agentes de respuestas de seguridad de los hoteles y que resistan a la rueda por orden de las preguntas y gracias por hacerlas en primer lugar sí nosotros apoyaremos la reprobación de la vicepresidenta creemos no obstante que el máximo responsable de lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña y en España es el señor Mariano Rajoy como presidente del gobierno que no tuvo o tuvo más bien la indecencia de salir a dar declaraciones sin preguntas justo cuando la ciudadanía se estaba haciendo más preguntas y que no tuvo ni una palabra de cariño de reconocimiento para los casi 900 heridos y apoyaremos esa reprobación pero vamos a tener una buena colección de ministros y ministras reprobadas en este parlamento que creo que al Partido Popular le importan más bien poco si el Partido Socialista quiere reprobar de verdad y no solamente a medias el mecanismo es la moción de censura la única reprobación sensata que Pedro Sánchez puede hacer ahora mismo es encabezar una moción de censura y reitero desde aquí que mi grupo parlamentario el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea estaría más que dispuesto a apoyar esa moción de censura que Pedro Sánchez encabezase insisto si quieren reprobar de verdad y no solamente a medias si quieren hacer una reprobación sensata toca hacer una moción de censura y echar inmediatamente al gobierno del Partido Popular si no insisto en lo que les decía antes si no echamos pronto al Partido Popular del gobierno si no les echamos pronto lo vamos a lamentar todos y todas porque no tienen ninguna intención al menos así lo han mostrado en todas sus declaraciones públicas de abandonar esta estrategia de la represión de la violencia de la fuerza bruta y del porrazo si no echamos pronto al Partido Popular lo vamos a lamentar y por tanto la única reprobación sensata que puede hacer ahora mismo Pedro Sánchez es una moción de censura al gobierno del Partido Popular que si el señor Pedro Sánchez encabeza nosotros estaremos encantados y dispuestísimos de apoyarla y respecto a la actitud que nosotros mantenemos ante los fuerzos y cuerpos de seguridad creo que he sido explícita a mí me duele mucho como española ver lo que está ocurriendo estos días con la fuerza pública de nuestro país me duele enormemente y me duele enormemente también que haya 900 personas heridas casi 900 personas heridas algunas de ellas de gravedad por unas órdenes irresponsables que está dando el gobierno del Partido Popular por tanto lo que condeno firmemente es la irresponsabilidad del Partido Popular que está poniendo a la fuerza pública de este país en el disparadero haciendo que entren en confrontación con la ciudadanía eso es lo que merece reprobación y lo que merece condena las órdenes irresponsables que está dando el Partido Popular e insisto recordarles que los ciudadanos indefensos que además están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión de manifestación de reunión les recuerdo que están cumpliendo la ley que son derechos constitucionales y además base y fundamento de la democracia por tanto quien incumple la ley es el gobierno quien cumple la ley son los ciudadanos y las ciudadanas ejerciendo sus derechos ya presentó en el pasado una moción de censura sin el acuerdo con la parte de la nacionalista que está además en un proceso interno en el proceso de señal ¿descarta de ustedes presentar ahora una moción de censura dado que la situación es mucho más grave y más difícil de todo? Ustedes saben que nosotros siempre vamos a estar dispuestos a utilizar cualquier herramienta parlamentaria y cualquier ejercicio de derecho democrático del que nos hemos dotado para sacar al Partido Popular de las instituciones porque se hace como bien decía usted comparto la premisa de la pregunta se hace cada vez más urgente sacar al Partido Popular de las instituciones eso sí sabemos que para que una moción de censura salga adelante el Partido Socialista tiene que estar de acuerdo a mí me alegra que hoy hayan planteado que hay una responsabilidad del gobierno en la violencia salvaje que vimos el 1 de octubre en Cataluña me alegra que lo vean pero creo que con una reprobación no es suficiente una reprobación para que sea de verdad y para que sea sensata tiene que ser una moción de censura que les saque que tenga efectos inmediatos y no solamente efectos que al Partido Popular le importan más bien poco a la vista de los acontecimientos ya hay varios ministros reprobados de hecho y para el Partido Popular es lo mismo que nada así que la única reprobación de verdad y la única reprobación sensata que Pedro Sánchez puede efectuar en este momento es encabezar una moción de censura e insisto contarían con nuestro apoyo y respondiendo también a su pregunta contarían con nuestro apoyo con el apoyo de mi grupo confederal y estoy convencida de que los números salían antes pero con más evidencia salen ahora para echar al Partido Popular del Gobierno gracias por la pregunta desconozco todos los detalles pero lo más relevante ha sido eso saben que hablan con frecuencia Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aunque es cierto que últimamente están optando por responder más al Partido Popular que a las propuestas que nosotros les hacemos pero de lo que han hablado es en concreto de esto si hay algún detalle más me informaré ahora por si hubiese algo que les pueda contar o que les podamos contar en otro momento pero lo relevante ha sido esto y aprovecho para insistirle al Partido Socialista en que abandone ese apoyo a la estrategia represiva a la estrategia violenta a la estrategia autoritaria del Gobierno del Partido Popular y a que deje de pedirle a Mariano Rajoy que es el autor intelectual de la estrategia del porrazo que sea el que encabece el diálogo porque es evidente que el Partido Popular no tiene ninguna intención de dialogar y por tanto por la urgencia y la gravedad del momento que vivimos no es momento de pedirle a otro que dialogue mucho menos a un Partido Popular que ha optado por el barranco de la estrategia del palo de la estrategia del porrazo de la estrategia represiva sino de ponerse efectivamente a dialogar no pedírselo a otros menos al PP de ponerse a dialogar y mañana en la mesa por la fraternidad por la convivencia y por las libertades tenemos una buena oportunidad para buscar soluciones a esta crisis democrática que estamos viviendo en Cataluña y en España Sí, señores, creo que el Partido Socialista ha señalado a las organizaciones de Santa María como la máxima responsable de lo que sucedió el domingo en Cataluña y por eso pide su comparecencia y reproducción ¿Ustedes consideran que es María del Tajo y creen que el Partido Socialista está intentando salvar de alguna manera a Tajo en el domingo y en caso afirmativo ¿por qué? La segunda pregunta sobre la moción de Censura ¿qué objetivo tiene la moción de Censura? ¿Por qué un gobierno que agote la legislatura o y exalina una moción técnica que se nota una de las dos preguntas? Rápido con las dos preguntas gracias a Hitor entendemos que la moción de Censura tiene por objetivo sacar de inmediato al Partido Popular de las instituciones creo que sería sensato plantear que haya un gobierno que esté en disposición de convocar unas elecciones pero lo urgente es echar al Partido Popular insisto es que si no vamos a lamentarlo es que la estrategia autoritaria la estrategia represiva la estrategia de ataque a los derechos y libertades que el Partido Popular está imponiendo en Cataluña y en toda España su incapacidad para hacer frente a una crisis política como la que estamos viviendo en este país y su incapacidad para escuchar para rectificar para pedir perdón para preocuparse por los heridos para escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas que muchos de ellos no son independentistas pero que están saliendo a la calle y están ejerciendo sus derechos democráticos porque no quieren verse humillados porque la estrategia del Partido Popular está siendo la de humillar al pueblo de Cataluña creo que eso merece que con urgencia les saquemos del gobierno y evidentemente estamos dispuestos a hablar después pero a mí me parece sensato que el gobierno que de ahí saliese diciendo claramente que estamos dispuestos más que dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez encabezando esa moción en el caso de que lo haga para que fuese un gobierno que convocase unas nuevas elecciones la otra pregunta que me hacía sobre qué era pregúntenselo al Partido Socialista nosotros compartimos que la vicepresidenta Soraya Sánchez de Santa María tiene responsabilidad en lo que en lo que ha ocurrido y mucha es la vicepresidenta del gobierno apoyaremos esa reprobación pero creemos que el máximo responsable es por supuesto el presidente del gobierno que ante una crisis como la actual solamente está sabiendo emplear la estrategia del porrazo la estrategia de la violencia y no es capaz de empezar ni siquiera un mínimo diálogo con la ciudadanía ya no solamente con las instituciones con la ciudadanía que está pidiendo a gritos ejercer sus derechos constitucionales por tanto creemos que hay un responsable que es Mariano Rajoy que es el gobierno entero del Partido Popular y por eso les insisto nosotros apoyaremos esa reprobación de la vicepresidenta pero creo que la única reprobación verdadera la única reprobación sensata que Pedro Sánchez puede emprender en estos momentos es encabezar una moción de censura que saque a Rajoy y a todo el gobierno del Partido Popular del gobierno de la Moncloa ¿Ese gobierno que se crearía para elecciones transversales debería estar en este gobierno o sería un gobierno de la moción de censura? Estamos dispuestos a hablar de todo lo importante moción de censura que pueda sacar al Partido Popular del gobierno moción de censura que permita que en este país no haya un gobierno que está permanentemente fuera de la ley y que está agrediendo los derechos y las libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos no solamente en Cataluña sino también en toda España gracias gracias adiós gracias